...debe de ser un altidugio francés, para juntar por los tornos de clave. A mí me basta con las milenias pacientes y clientes. No me acuerdo bien. Aquel año hizo un verano infernal. El sol te sacudía en la crisma con la fuerza de un millar de martillos. Eso dicen, pero yo soy un firme partidario de ignorar las histerias correctivas y seguir mi propio criterio. A ver... No sé... 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 Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado a la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. No, 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 no. No, 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 no. Esos prisioneros. Cállate. Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo avalirlo de un tiro! ¡Puedo darle! ¡Es mío! ¡Puedo darle! ¡Más deprisa! ¡No lo perdáis! ¡Tengo línea de tiro! ¡Deprisa! ¡No lo dejéis de escapar! ¡Puedo disparar! ¡Es mío! ¡Puedo darle! ¡Tengo línea de tiro! ¡Puedo disparar! ¡Puedo darle! ¡Puedo disparar! ¡Es mío! ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡No podrás despistarnos! ¡Tengo línea de tiro! ¡Puedo disparar! ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡Gracias! 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 ¡Blanco claro! ¡Un blanco claro! ¡Esa rata está a tiro! ¡Gracias! 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 Si te tocó hablar, amigo, me encantaría escuchar tu lado. ¡Gracias! 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 knowing that for all of our conflict you helped make a soldier out of a scoundrel leave this life for a lasting peace down among the dead let's go 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡On your mark, cabbie! ¡FIRE! ¡Ready to fire, sir! ¡FIRE! ¡Lock, cabbie! Put a shot right through there! ¡FIRE! 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 ¡Take a shot right there, sir! ¡FIRE! 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 ¡Douse all for things! ¡Get those clues up! ¡Pull them down the house! ¿Qué about that? ¡Pull them! ¡FIRE! ¡YOU DON'T EVENT! ¡CUS ça! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!